Hablábamos de la importancia del trabajo en conjunto, en todo lo que hace a las buenas prácticas agrícolas. En este caso, dialogamos con la gente del Iram y Cazafe, que estuvieron juntos allí, sus integrantes disertando en un panel que tuvo que ver con el tema, con las buenas prácticas y cómo se van a desarrollar, cómo se van a trabajar en el agro de nuestro país. Sí, venimos trabajando en buenas prácticas desde hace bastante, y siempre tratamos de agregarle un granito más a la arena de las buenas prácticas. Y en este caso, estamos trabajando sobre el tema de maquinaria agrícola. O sea, buenas prácticas en labores agrícolas, es como se llama la norma. Y como vos decís, la ventaja de todas estas instituciones, o juntarnos entre todos los que están involucrados en los procesos relacionados con la maquinaria agrícola, productores, Aprecid, Acrea, Cámara de Contratistas, las cámaras de fertilizantes, Cazafe, Siafa. Eso hace que se haga una sinergia entre todos y tratemos de tener un documento que sea lo más aplicable y representable, si es la palabra posible, de las actividades. Y cuáles deberían ser los parámetros a seguir para mejorarlas y para estar dentro de lo que son las buenas prácticas. Y lo que nosotros empezamos, primero en los programas propios, después pasamos a trabajar con lo que son las redes de buenas prácticas que se está llevando adelante en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, donde son 50 instituciones que venimos trabajando y teniendo discusiones concretas sobre lo que son buenas prácticas agrícolas. Y específicamente lo que venimos a presentar hoy es una norma de certificación para empresas que realizan labores agrícolas, donde esta norma justamente lo que se focaliza es en que las empresas que llevan adelante estas labores tengan todo en condiciones para hacer las cosas bien, por así decirlo. Y eso es lo que venimos trabajando hace mucho tiempo. Por un lado, la norma habla de la gestión de la empresa, por otro lado, de lo que es el entrenamiento del personal, y por otra parte está en las labores específicas, que tenemos aplicación terrestre, aplicación aérea, siembra y cosecha. Y bueno, los protocolos de la norma establecen justamente las buenas prácticas o las cosas que hay que hacer correctamente y los puntos que hay que trabajar dentro de la empresa para que pueda hacer las cosas bien, sin generar inconvenientes a la salud de las personas y al ambiente. ¿Se presentaron una norma específica? Sí, acá vinimos a presentar la serie de la norma 14.130, 14.130, que es buenas prácticas en labores agrícolas, donde ya está aprobada la parte 1, que es requisitos generales, la parte 2, que es aplicaciones terrestres, y están en estudio y prontas a entrar en discusión pública, que es la parte 3, 4 y 5, que es aplicaciones aéreas, siembra y cosecha. Es un aporte y la idea es que se difunda toda esta actividad y que trabajamos para todos los sectores, no es que el IRAN trabaja solo para el sector eléctrico, solo para el sector de ISO 9000, solo para el sector de... La idea es trabajar para todo el sector y cuando una sociedad necesita algo, el IRAN puede dar respuesta. Ese es parte de sus objetivos, ¿no es cierto? La verdad es que nosotros venimos trabajando muy bien con una serie de programas de responsabilidad social y ambiental, y ya vamos adelante, que es el programa Aerolimpio, el programa de marejo de envases, el programa Depósito OK, que es el de seguridad de los depósitos de fitosanitarios, todo el programa de capacitaciones, y aparte trabajamos muchísimo en lo que es la comunicación. Tenemos mucha fuerza en lo que es comunicación en redes, con muchas publicaciones todos los días, y también nos introducimos en lo que es la campaña de comunicación masiva, con spots en televisión y poder tener un respaldo y poder mostrar realmente lo que yo te decía, al ser y al parecer, poder mostrar que hay un montón de cosas que se hacen bien y visualizarlas y llevarlas a Doña Rosa, que en definitiva lleva el mensaje de que la producción de alimentos sale del campo.